Mamones conmigo que están al cuerpo Como un descubrido que está creciendo Mamones conmigo que están creciendo Se va a pasar Y yo te amo en mi cuerpo Cuando ya no vuelto a mar Voy a salir a volar Voy a encontrarme Cuando ya no vuelto a mar Cuando ya no vuelto a mar Como un descubrido que está creciendo Mamones conmigo que está creciendo Mamones conmigo que están creciendo Y son un descubrido que está creciendo Mamones conmigo que están creciendo Y te van a pasar Y yo te amo en mi cuerpo Mamones conmigo que está creciendo Y yo te amo en mi cuerpo 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 ¡Gracias!